¡Suscríbete al canal! Y de todo lo que estará pasando en NCP próximamente Como nosotros sabríamos, Minecraft P1.1 salió hace más o menos eso de una semana Y básicamente se han estado especulando y se han estado haciendo un montón de videos Diciendo de todas las nuevas cosas que se actualizaron, que se implementaron, que se agregaron Pero no hay una así en concreta de revisando todas las cosas en teoría que se implementaron Acá pues se implementaron un montón de nuevos spawns Acá podríamos ver este spawn que se llama Spawnvex Que yo jamás lo había visto Si nosotros lo ponemos por acá, podríamos ver de que es un tipo fantasmita El cual en serio está súper pero súper loco Yo nunca había visto esto de que volaran y cosas así Lo cual en serio está un poquito... Acá podríamos ver... Esto no, quítate de acá Acá podríamos ver... Vamos a poner... Que también se implementaron este del Acor De que sería como la bruja mala Sí, como la bruja de la mansión O el aldeano brujo de la mansión Acá también podríamos ver de que se implementó el Bicator O el... Esta... El aldeano malo El cual si tú le das una espada pues se vuelve súper malo Pero bueno... Se implementó también las camas de colores Si ustedes no lo saben Ya se implementaron totalmente las camas de colores Son muy fáciles Simplemente necesitamos tinta Del color que nosotros queremos la cama Una cama y listo También se implementaron los Shulkers Los Shulkers Los Spawn O los cofres del Shulkers Acá como podríamos ver dice Cofre Pero no tendría que decir así Sino que tendría que decir Shulker Cof O algo así Shulker del cofre Porque un cofre no tendría que ser así Tiene toda la funcionalidad de un cofre Pero pues no tendría que llamarse así También tenemos nuevos bloques Los cuales estos nuevos bloques Se implementaron hace muy pero muy poco En la última versión Estos nuevos bloques O cofres Sí, estos nuevos bloques Sirven para llamar entidades del más allá Con bloques de comandos Los cuales próximamente estaré traiendo Varios videos de esto al respecto Porque la verdad Son demasiado interesantes estos cofres Yo jamás Estos bloques Yo jamás los había visto por acá Pero en serio Está súper genial Acá de los Acá en la interfaz No se implementó realmente Absolutamente algo tan relevante Camas de colores Estos nuevos bloques Estos nuevos bloques Lo que sí es de acá Que se implementaron estos Purple Coftru O Brown Copper Power Power Algo así Powder Algo así No sé cómo se pronuncia Pero bueno Son estos nuevos bloques Los cuales pues Parecen Para mí que parecen cuarzo Acá podríamos ver No sé si será No sé si será Parece cuarzo Pero tiene como El sonido de arena De sí De arena De tierra La verdad está demasiado loco No le encuentro una gran funcionalidad A esto Pero eso ya está Totalmente implementado Todos estos nuevos bloques Acá podríamos ver Estos nuevos bloques Los cuales en serio Están súper súper Pero mega genial A mí me gustaron En cierta parte También se implementaron Acá creo que había alguna Había una nueva poción La verdad No sé No recuerdo cuál era Cuál era la nueva poción Pero había Una nueva poción El totem Si alguien no se ha dado cuenta Se implementó Totalmente el totem Ya te lo puedes poner En la segunda mano Acá podríamos ver Cómo se miraría En la segunda mano Nuevos bloques Lo que les digo En serio Que esto está súper Pero súper genial Básicamente en NCP También En NCP Este también Ya se actualizó Y ya se implementaron Los loros Esto yo supongo Que no tarda demasiado En que simplemente A NCP Así que esas principales Cosas Fueron las cinco Primeras cosas También se me había olvidado Algo Las llamas El spawn de las llamas Lo cual en serio Está súper Pero súper genial A mí me gustó Cómo se miran las llamas Tan un cierto Un cierto Como bonito A NCP La verdad está chido ¿No? Entonces Yo creo que por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adió Bye Bye